Ahora sí, Cris, dale. Dale que ya está. Venga, a ver. Este sale. Pero pone volumen, cabrón. Pero pone volumen, Cristóbal, que no hago nada. Tienes desactivado el... Ahí está. Venga. A ver. Vamos a ver. ¿Cuántas llevas? Treinta, ¿no? Ya. Dice. Espérame, Black. Llame uno. No me voy a ningún lado, colega. Tranquilo. ¿Cuántas van ahí? Cuarenta, venga. Ah, es que no habías tirado del set. Tienes de cero, va, Cris. Uh, una cola ahí, venga. Algunos libros. Librositos de los de... Ah, madre, se te va a ir para el último, Cris. Se te va a ir hasta el setenta, vos. Ahí van cincuenta o sesenta. Ahí van sesenta ya, yo creo, ya. Bueno, al menos te salió una de cada una. Ahí va en setenta ya. Ahí debe salir ya. Ahí viene ya. Tírale dos al banner de armas. Si tienes suficiente deseo, Cristóbal. No mames. Tírale dos al banner, así, sin miedo, vos. Uy, puta, yo dije, ya le salió, vos. Qué culo, ¿eh? Salga la de Chiori o la otra. Bueno, si sale la de Chiori no hay pedo. Es buena. Te sirve para otro personaje. Pero si traes la de Chiori, pues también tienes a Chiori. Así que da igual. Cualquiera de los otros. Otra, no seas perro. Venga, ya está. Nada, ni modo. Suelta para la otra. Ya no sigas tirando, Cris. No te vas a salir. No, cabrón. Ah, yo pensé que ibas a tirar más. Este güey. Bueno, tírale otra, pues. Ah, no. Bueno, ya está. Sale, Cris. Bueno, chicos. Estamos en la cuenta de Normancito, ¿vale? Espero que no se esté escuchando mal. Y vamos a hacer su tirada, ¿vale? Norman, ¿qué marco aquí, por favor? Dime. Chiori o arma de Silonen. ¿Qué te marco? Norman Cannon. Dice. La de Silonen. La de Silonen. Venga. Entonces. Vamos a ver cuánto tiene por aquí. Uy, tienes poquitos deseos, Norman. Mora. Dice. Hay que trabajar un poquito con esto. La vas a tener que tirar mis deseos por mi jajaja. Está lento. Uy. Yo lo hago, no hay problema. Eh, ok. Vale, tienes tres... Dice. Ocho. Pero tengo chapas. Ah, bueno. Ocho. Ocho. Vamos a ver, chicos. Venga. Vamos a hacer las tiradas de Norman. Mucha suerte, Norman. Que ojalá te salgas. Tenemos ocho. Ahí van dieciocho. Venga. Dieciocho. Treinta y ocho. Vale. Buen arco. Ni tan mal. Cuarenta y ocho. Uy, vamos. Unas cantas por ahí. Vale. Ya la teníamos. cincuenta y ocho. Ah. Uh, buenazo. Ese, ese... Atalizador bueno, eh. What? Vale. Sesenta. Y ocho. Uy, se quedó ahí. La siguiente debe venir. Vale. Eh... A ver. A ver qué le podemos cambiar a Norman. Y tenemos esto. Y acá tenemos, según más recuerdo, debe tener esto. Ah, pero tienes menos de treinta y nueve. Norman, hay que ponerse a explorar para conseguir el ochenta por ciento del mapa, eh. Tienes dos versiones para cambiar esto. Ojo con esto, ¿vale? Y no vas a perder esas protos. Ah, más quinientos de la historia, ¿vale? Pilas con esa parte. Vale. Eh... Vamos a ver si la tienda tiene algo. Vale, no ha cambiado esto. Cual viene bastante bien. Y de acá, venga. Me hubieras dicho, cabrón. Te hubiera ayudado a explorar, aunque sea de a poquito, o a Cristóbal. Venga, las últimas diez, chicos. Venga. Suerte, Norman. Vamos. Silonen, 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 silonen. Vamos. Ay, ya me había asustado, te lo juro. Me cagué, güey. Yo dije, puta, ya vino algo que no era, güey. Vamos, silonen, silonen. Uy. Norman, me vas a sacar el susto, cabrón. Vamos. Hola, soy Silonen, de los niños de Bekoz. Si me gustaría hacer un poco de herramientas para ti, déjame saber. Pero, eh, tengo bastante el backlight. Vamos. Me sacó el pedo tu silonen, güey. Salió, güey. Venga. Vamos. Vamos, más bien, loquita. Ok. Venga. Vamos, loquita. Suerte doble, venga. Venga. Llamen a la ambulancia, le está dando un ataque al corazón. Venga. La china es C1, venga. No teníamos el 50 diagonal 50. Tenía 50-50. Ganó el 50-50. Porque tenía Raiden la última. Vamos. Antonio Andrade, dice, ojito, que va, bro. Bueno, un pergamino, por lo menos es un arma, ¿vale? No es Kiki. Safe. Safe. Una Dory de regalo. No sé qué dar pergamino celestial, pero me vale padre. Vale la pena. Mejor que te haya salido eso, que te salga otra cosa. Venga. Las dos últimas. La lanza. Vale, voy para allá. ¿Seguro que quieres cambiar cristales, Norman? ¿Estás seguro? Yo le tiro, cabrón. A mí me vale madre, pero ¿estás seguro? Espérame, espérame. A ver. Puedo cambiar esto también, ¿eh? No sé si quieres que lo cambie. Ah, si tiene cristales el culo, mira. Si acá tiene cristales. Tú me dices, ¿los cristales o lo otro? Yo te recomiendo que mejor esto sería mejor, ¿no? Supongo. Cambia y vamos por el arma. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Tú dime. Venga, chicos. Norman anda on fire. Va a tirar 50 tiros al arma. No sabemos cómo está su pity. Vamos a ver. Uy. Le salió púa celestial. Cuidado que no tiene pity asegurado, entre comillas. ¿Vale? Venga. Vamos a ver. 50 tiros. Venga. El piso Erebus Garza. Bienvenido al árbol de Bir. El piso Erebus Garza. Cuidado. Me salió un Tignari y Sidonen, pero gaste como 150 deseos. No sé si estar feliz o estar triste. Las dos. Cristobal Gamert. Dice. Está el Yauyo. Me he asegurado que le salga una de esas dos, pero no sabemos cuál. Vale. A ver. Ahí van dos. Van dos de 10. Vale. Van 20. Bueno. Armas. Pocha. Puta. Por lo menos que te salgan las nuevas armas, coño. Eso sería lo bueno. Que te salgan las nuevas armas para que puedas probarlas. Ahí van tres. Bueno, ni tan mal. No tenías constelación de... Coño, ¿por qué no están saliendo las nuevas armas? Ah, no se pasen de verga. Que me den una, por lo menos. Cuatro. Por lo menos la espada corta, ¿vale? Me gustaría más que te dieran la lanza. Y número cinco, ¿vale? Mucha suerte en esa última norma porque te quedas al ladito del piti, prácticamente. No sale, ¿vale? Y no salió la pinche lanza aún. Joder, macho. Bueno, pues nada, Norman. Muchísimas gracias por apoyarnos con las tiradas. ¿Quién sigue, chicos? Venga. Vale. Muy buenas, chicos. Vamos a sacar a Siloenen en la cuenta de Mora, ¿vale? Aclaro que no es mi cuenta, ¿vale? Por cualquier cosa que vayan a pensar que estoy tirando otra vez mi cuenta y estoy haciendo clickbait. No, ¿vale? Esta cuenta es de otra persona. Me ha pedido, pues obviamente, que haga sus tiradas porque, bueno, no puede compartirnoslas porque tiene su internet un poquito lento. Entonces, vamos a ver cómo está su historial. Vale. Tiene dos nada más. Así que, tiene dos. Vamos directamente 70 hasta que le salga el personaje. Y es 50-50. Vamos a ver si sale rápido y... Mucha suerte, Mora, desde aquí. Un besito para tu suerte. Venga. Pandoce. Vale. No tenía constelaciones antes. Así que es bueno. Es un buen inicio. Vale. Van 22 por ahí. Vale. No tenía constelaciones. Suerte. Vale. 22. Dice. Ánimo si se puede. Van 32. Vale. Se nos va a ir hasta el 70, ¿vale? No pasa nada. Lo normal, ¿vale? Vale. Van 42. Vale. Otra constelación de Dori. Igual y para coleccionismo está bien. Si la quieren probar después en otro momento. 52. Venga. Vale. Otra constelación de Kandas. Buen personaje si es que tienes Arlequino. Otro equipo Ayato. Vale. 62. Vale. Vale. Aquí viene lo interesante, ¿vale? 72. Uy. Se te va a ir hasta el 80. Oh, puta. Bueno. Un Asus Cross. No es tan mal. Es un buen personaje. Al final, si ganamos o no el 50-50. Sus cross es un buen personaje, ¿vale? A que nos haya salido cualquiera de estos tres. Y nos haya salido la sucro. Yo prefiero la sucro. 10 de Diego. Vale. Ahí debe venir ya el 5 estrellas. Mucha suerte. Mucha suerte, Mora. Ojalá te salga. Venga. Uf, la colega, hija de puta, no me asuste. Vamos. Vale, otra colega, ok. Uy, casi salto, loco. Uno que ching. La madre. Venga. Casi salte de alegría, ¿vale? Vale, madre. Bueno, que ching tampoco es mala, ¿vale? Se puede usar en... Animur. Se puede usar en Bloom o con... Elementales de Dendro. Así que tampoco es un mal personaje, ¿vale? Está bien. La puedes jugar es divertida, ¿vale? No es un mal personaje. No es un personaje que vas a tener ahí olvidado. A lo mejor no lo vas a poder usar en... Por ejemplo, en el abismo muy alto. Que sé que sí se puede, porque Joel te puede ayudar en esa parte. Este... Pero en otros eventos sí se puede usar. Y es muy buena, ¿vale? Es muy buena. ¿Vale? Sigo tirando, Mora. Tú me dices. ¿A que salga? Perdón. Vale, venga. Ojalá salga rápido, ¿vale? A partir de aquí ya es 10. Vale, 10. Otra Dory. Está bien. Estamos dentro de lo normal. No son tiradas perdidas porque son por constelación, ¿vale? Uy, se nos va a ir para tarde. Tengo miedo. Vale, de colegio ya llevas como 5, cabrón. Ya la tienes... No la tenías con constelaciones. Colegio es un buen personaje, ¿vale? Para jugarlo en Dendro. Van 30. Uf, mira. Oye, aquí vas a sacar las S6 de todas, cabrón. 40. 40. Vale, una espada de... No es Forja, de una espada de... Ay, las confundo, de favor. Vale. 60. Vale. Uy. Pero nos va a quedar corta la cabrona, ¿eh? Aguanta. Vamos a ver si tienes por acá algo que cambiar. Mora. Dice. Se me va a ir a lejos. Uy. Uy, 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 uy. Aguántame. No. Dice. Black se viene silón en C2 con arma R1. Camilín el travieso. Mmm, no tienes, no tienes nada. Te quiero nomás los tiros así individuales o lo vas a tirar tú después. ¿Qué más ve? Vamos por las 10. Se quedó bien el MMD. Sí, y viene, ya tengo a Chaska igual, ya me salió Chaska y ya tengo a Citlalia. Las dos ya las tengo. Se hace la dura. Gracias, por cierto. Pero no las, este... El MDMD no lo hice yo. Lo hizo alguien más, ¿vale? Nada más que yo lo compré. Lo que sí edité yo son las vestimentas de las chicas, ¿vale? Se las cambio porque no me gustan las originales, ¿vale? Para no meterse en problemas con... Un MMD de Fadid perreando. Un Fadid perreando. Vale, vamos por las últimas 10. Suerte, Mora. Espero que aquí te salga, hermano. Si no, a farmear duro y a sacarla. Que ya nada más estás a un tiro, ¿vale? Venga. En la cuenta secundaria es free to play. En la cuenta principal sí que compro el pase de batalla y el... Y el... ¿Cómo se llama? Y el... Y la bendición. Venga, animo, Mora. Ah, vale. Pues Mora, nada más consigue los 1.600 y la siguiente ya sale, ¿vale? Una lástima que no te haya salido. Los iba a subir... Pero le quedan chapas. Pero... Dice... Tengo una cuenta... Pero no la subo. Tengo Kazuka. Me falta DPS Electro. ¿Te quieres que te las cambie las chapas? O esperas a tener 10. Yo te recomiendo tener 10, ¿vale? Va Black. Cambio. Dice... Toca farmear bastante, jajaja. Tú dime. Mora. Dice... Espero a tener 10. Vale, venga. Suerte, hermanito. Vámonos en la cuenta. Ahí viene, viene. Yo quiero ver eso. Ah, pero sí tienes ya bastante caminado, ¿no? 30. Ah, bueno. Dale, pues. Ahí está, mira. 30. Ok. 30, 6 por 5, 30. Venga, pues. ¿Pero no lo vas a meter al video de tus tiradas? Ya lo estoy grabando. Permiso, te voy a pedir. Ay, pinche Olar. Tú eres el que quieres agregarte al video, ¿no? Yo. Y nada más por ti lo voy a editar, cabrón. Que no lo edito nunca. Vamos a tirar los 5 primero. Para que ya después... Oye, y sale ahorita en el segundo. Si te cagas, jajaja. No, no importa. Pues igual los iba a convertir en deseos. Bueno, te salió... En el segundo te salió un arma. No sé, aquí no importa. O sea, si sale antes. Mejor, ¿no? Pues ya me gasté... 170 en molde. ¡A su madre, bro! Ah, puto Zongui está atrás, bueno, ya. 160, 160. Dame, dame dos segundos. Aguanta, 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 aguanta. Dame dos segundos, dame dos segundos. Ahora sí, continúa. Dale. Ahora sí ya de 10 en 10. Sí, en 10, ya. Mucha suerte, Joel. Yo digo que sí viene, cabrón. Ojalá te salga. Igual te salga para que se haga la comparativa entre el arma y el arma, pero hay que tanta diferencia, vos. Oye, te salió un arma de las nuevas, venga. Todo el mundo le sale la pinche pan. Ya me ha hecho la R1, me salió esa. Ah. La que no sale es la pinche lanza, vos. No sale, vos. De los que tiramos, a nadie nos salió la lanza. Ah, mira. Venga, Joel. Para el video. Ya, 10 de 10, ganamos en el video, vos. Aquí ya, que salga, por favor. Ya, vos. No te va a comer 10, Mago. Ahí está. Venga. Vamos, suerte, Joel. Tranquilo, tranquilo. Cruza los dedos. No te vas a salir. No te vas a salir. No seas puto, Blanco. No seas puto. Sorte, sorte. Si te sale yo, sí. Tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Otra vez la pinche arma de salud. Vamos, vamos. Vamos, y leones, no seas culo. Vamos. Está garantizada una de las dos, porque perdí con oración de los vientos. Ah, vale. Vamos, vamos. Ay, tengo miedo, Blanco. Vamos. Igual las dos sirve, pero bueno. No, qué perro asco. Qué perro asco. Pero no pasa nada. Igual la de Chori es buena y le sirve, ¿vale? Se la puedes poner también. Le sirve bastante a ella. Sobre todo porque ella pega igual ataques básicos, así que igual activa toda la espada de Chori. No hay problema. Pues nada, Chori. No, te odio, pinche Blanco. Oye, tienes el uno del uno, ah. No, 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 no. No hagas eso, no. No, no, ya no. No, no, Joel, no, no. Hazme caso, no. Verga, que... Igual el drama es que la espada... Qué chula, te dije que no. Joel, no, cuño, no lo hagas, Joel, aguántate. Ah, Dios mío santo. No me va a dar pena ponerte en el video. Ah, no, no, no. Te voy a cobrar una bendición lunar para Mabuica, cabrón. Ay, de la verga, Joel. No. Ah, mírate, se la otra lanza. Ah, pues sí, ya no, ya, ya, ya. Las putas sendas divinas ya. Sí, se va a perder, güey, es lo malo, se va a perder. Ya vi que si la tenías en uno, güey. Pues ya a que salga, güey, venga, vamos. Puta espada de mierda, güey, cómo sale, güey. Es mejor que den la lanza, la par de eso no sirve para nada, güey. La lanza por lo menos se la pones a cachina, güey. Venga, Joel. Ya van. Tenía 85, van 60. La siguiente debe salir, ¿no? Tira, di, ya, di una vez y ya que te va a estar haciendo el... Ah, mira. Ah, y con lanza, venga. Se vino con tres, cuatro lanzas, ¿no? Según yo conté. Si pierdo a Larconte por tu culpa, Black, te voy a odiar. No, no me da culo, güey. Venga, ya tiene esta espadita para hacerle. Pónsela, quiero ver cómo se le ve, güey. Pónsela, pónsela, pónsela. Queremos ver su espada, güey. Ah, se ve poca madre la espada. La madre, Joel, me está excitando para que yo lo saque. No, no, ya, al fin. Bye, bye, Joel, no te quiero ver. No, 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 Black, no sé qué hay. Me acabo de volver loco. Ah, está buena, güey, la espadita, segonita. Está buena, güey. Esa se la puedes poner también a ella para cuando quieras ir mucho de daño. Te puedes ir con esa arma. Bueno, por aquí corta el video, Joelito. Muchísimas gracias por tirar el video. Me quedo aquí contigo en el streaming. Ya saben, como siempre, chicos, si quieren venir a hacer sus tiradas, aquí nuestro amigo Joel se sacrificó por ustedes. Así que denle bastantes likes al video, suscríbanse, comenten, compartan. Y pues nada, como siempre, recuerden que también va a haber un sorteo el día 19. Digo, no sorteo, va a haber un evento en el canal donde vamos a sacar a la mejor Amber. Vamos a hacer tres pruebas con las diferentes Amber que traigan. Usted hármela como usted quiera. El que tenga la mayor puntuación en las tres pruebas, pues prácticamente va a tener acceso a ganar un pase de batalla pagado por mí. Y el que quede en segundo y en tercero, pues van a ser una bendición cada uno. Nos vemos en la próxima. No, 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 Black, Black. Quita un premio de esos porque me des una. Ahora sí, viejón, dale. Con toda confianza del mundo, venga. Dice. Black, pero que no, no tengo nada. Suerte. Suerte, hermanito. Lo tienes piticero, me imagino, ¿ah? Sí. Piticero, uno tenía de piticero. Ah, pues no. O sea, tira. Para la que salgan los primeros tiros, cabrón, porque... Esto te dice, luego hasta el último es pesado. Pero cómo se acaban tus protocolos, es duro, weón. Cabete, Black, cabete. Con las que trabajaste todos, dos, tres versiones atrás. Puta mierda. Por las que viste, por cómo es, por las que viste pasar a otro personaje que quería y tuviste que dejarlo. ¿Qué pasó? Probablemente tuviste que sacrificar para ubicar también. Te cuento, Rafa, te cuento, tú tiras las tuyas con ilusión. Estudia, tranquilo, con ilusión. Esta me confesa. Oye, le salió una lingua, weón. Ya tenía rato que no había una lingua en un banner, weón. Cinco chapitas también, porque ahora tienes de seis. Ah, pues, chapitas. Imagínate que yo tuve que gastar. Y eso es lo peor, este... Me había olvidado decirte ese punto, weón. Ese es la que mate, weón. Y ya tenías constelaciones de todos esos cuatro estrellas, weón. ¿Sí? Igual, weón. Yo tenía igual... En la cuenta principal yo tenía todos a C6. Quizá pincharme a qué peda o qué asco. No sé, weón, ahí está. ¿Quién quiere que la pruebes, weón? La tienes olvidada, dices. Ok. Dori C6, te regresó el... Ya tienes otra multi en chapitas por cualquier cosa. ¿Ves? Es lo que te digo, este... Yo ahorita lo comentamos, pero fue lo que te dije. Mira, le está pasando lo mismo que a todos, weón. Yo siento que eso fue plan con maña de Genshin, weón. Dice. Se va a Pity 90. Pues aquí tiene que salir, espero. Mucha suerte, hermano, que te salga ahí, hermano. No sale de ánimo, espero para... No está, no está. No está, no está. No está ahí, 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 no está ahí. Sí vienes, sí vienes, sí vienes, sí vienes, bienes. Suerte, hermano. A este momento son los que más tiembla uno, weón. ¡Puta madre! ¡No, no, qué asco, weón! ¡Ah! Pues nada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. A ver, ¿qué sale aquí? Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Aquí sí llevo Pity 0 también. Igual y puede salirte también, o sea... Jefe. Otro deseo, chapitas. Más chapitas. Pero personajes, por lo menos. No sé si esas las tengo como full dupes. Ah, bueno, pues si no las tenías full dupes, mira. También. Una, igual a mí me salió una. Un ciclo. Pues ya está, hermanito. Ya. Yo, mi recomendación es... Dale, tú dale. Si sale, pues salió. Dejalo, pobrecito. O sea, bueno, ya. Dejalo, calla. Él se decide. Ah, está muy buena la Shilonen. Si le sale es... Es un Kazuhado. Está muy buena. Venga. Venga. A la última. Ahí va. Quedando, quedando, quedando. Rayo Suke. Bueno, igual y si no te sale ahorita, hermano, no decides sacarla farmeando lo que te falte de explorar. Recuerda que hay algunas productos por explorar y por hacer la historia principal y también vienen los eventos. Vienen los eventos, así que no te desilusiones. Todavía puedes sacarla. Y cualquier otra cosa, pues ya sabes que vamos a tener también, te invito, vamos a tener por ahí un evento el día 19, donde vamos a sacar un personaje jugable Amber. Y la mejor Amber, que va a hacer tres pruebas, no importa si tiene constelaciones o no. Vale. Lo que sí tiene que estar armada. Y obviamente de preferencia ser nivel 90, 80, para que estés más o menos entre los que puedan participar. Y la mejor Amber, le vamos a dar por ahí una bendición lunar gratis. Vale. Obviamente que quede en primer lugar bendición lunar. Un pase de batalla, ¿vale? Es regalado por mí. Y obviamente al segundo y tercer lugar le vamos a dar una bendición lunar, ¿vale? A cada uno. Que te espero ahí el día 19 con tu Amber. Estás invitado, hermano. Si la tienes en 90, 90, 70, no sé qué nivel la tenías. ¿Vale? A la exploradora. Si no, pues tienes todo a tiempo. Tienes todo a tiempo para llevarla. Recuérdate que no importa si no llevas el set concreto, ¿vale? Por lo menos que tengas alguno más o menos bien armado y ya trata de armarla bastante bien. Así que nada chicos, por aquí dejamos esta parte del video. Muchísimas gracias al compañero que no sé su nombre, Joel, que lo dijiste, pero ya se me olvidó. Rafa, 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 Rafa. Rafa, estás invitado. Todos los banners, a menos que sean personajes que ya tenga en mis dos cuentas. No tiro. Si gustas venir a tirar por algún personaje que tú quieras, con mucho gusto te grabo y te subimos al canal, ¿vale? Gracias por compartirnos tu tirada. Si bien no fueron las perfectas, te deseo siempre lo mejor y que vuelvas pronto. ¿Qué pasa el día 19? Bueno, bueno. Bueno chicos, muchísimas gracias por aquellos que tiraron. Gracias a Cristóbal, gracias a Norman, Mora. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Capítulo. Ya saben que si quieren participar en las tiradas, yo os agradezco mucho de aquí de antemano. Porque es contenido para mi canal, contenido que a la gente le gusta. Y pues bueno, nos la pasamos bien. Una disculpa siempre si no pueden salir los personajes. Me sabe mal. Porque yo quisiera que a todos les salieran. Incluyéndome. ¿Vale? Pero a veces no hay suerte, ¿vale? Así que una disculpa por ahí. Y nos vemos en la próxima. Un fuerte beso y un abrazo. Venga, vámonos.